Hola, buenas tardes a todos. Bien, me presento. Me llamo Silvana Bianco. Soy la Principal Investment Officer del BID, responsable de las áreas de energía e infraestructura en Brasil. Y les presento a los panelistas de hoy este equipo de profesionales que están con nosotros. Magna Sago es Coordinadora de Estructuración de Proyectos de la Subsecretaría de Asociaciones del Gobierno del Estado de San Pablo. Es doctora en Derecho y máster en Gestión de Políticas Públicas con experiencia en infraestructura, gestión de políticas públicas. Actúa en la factibilización de asociaciones público-privadas en diferentes sectores. Luis Claudio Campos, socio líder de gobierno de infraestructura de Ernest Young en Brasil y con el sur. Economista con maestría en administración de empresas. Más de 25 años de experiencia estructurando proyectos, asesorando a diferentes sectores de infraestructura en el Brasil y el extranjero. Federico Dietrich, socio líder de infraestructura en ACB27, abogado. Doctor de Derecho en Administración con posgrado y finanzas. 30 años de mercado. Participó de diferentes proyectos de financiación en el Brasil y el extranjero. Daniel Belli, director de Astrid Finance en Brasil. Ingeniero con especialización en administración. Más de 20 años de experiencia en el sector de infraestructura, asesorando a inversionistas privados. Estructuró, analizó y financió proyectos en el Brasil y el extranjero. Como podrán ver, contamos con un equipo de grandes profesionales quienes responderán a las preguntas relacionadas con la estructuración de proyectos. Sabemos que el principal objetivo de la estructura de una APP es hacer que el proyecto sea atractivo para inversores en el sector privado. La idea del panel es hablar de cómo identificar los riesgos involucrados en la etapa de construcción y operación y alocación adecuada y posibles mitigaciones de riesgos. Teniendo en cuenta las necesidades crecientes de los proyectos de infraestructura de la región, nuestros panelistas hablarán de cómo mejorar la atracción de APPs a nuevos patrocinadores y cómo movilizar recursos de diferentes inversionistas financieros. Empezaremos entonces con las preguntas. Primero, empezaré con Marina. La primera pregunta es, Marina, ¿cuáles son las preocupaciones del Estado como estructurador del proyecto para asegurar la financiación de proyectos de concesiones y APPs? ¿Qué puntos de atención deben tenerse en cuenta en el modelo del Estado en esas operaciones? Muy bien, ¿me oyen correctamente? No se oye, ¿verdad? Ahora sí, ¿me oyen correctamente? Buenas tardes a todas y todos. Cuando hablamos de gobiernos que intentan atraer inversiones a sus proyectos, para los proyectos públicos pensamos en dos grandes dimensiones. Una dimensión macro, seguridad regulatoria, estabilidad institucional. Es el primer nivel, la primera dimensión que evalúa el inversionista cuando considera financiar un determinado proyecto. Y la segunda dimensión es más micro al momento de estructurar el proyecto. Y en este caso, una entidad estructuradora tiene muchas tareas de casa que puede hacer y que nosotros, gobierno, al estructurar proyectos también hacemos algunas de esas tareas. Algunas son básicas y a veces también intentamos innovar siempre con la participación, el apoyo, claro, los aportes del mercado, las consultas que hacemos con los consultores, que también nos dan sus opiniones para que podamos avanzar con las innovaciones. El punto de atención, bueno, las cosas que hemos aprendido como entidad estructurante de proyectos del gobierno, algunas son acciones ya conocidas y otras son acciones que, bueno, tienen un concepto conocido, pero a veces nos resulta difícil implementarlos. Y, bueno, ¿por qué no plantear estos temas y profundizar un poco? Hablamos de la estructuración del proyecto, modelado del proyecto. Es importante que pensemos en las posiciones, las inversiones necesarias en cada proyecto. Y debemos entonces dimensionar estos encargos, estas inversiones, según los ingresos que llegarán y también la financiación y estructuración del proyecto. En una concesión vial, si el proyecto, bueno, podrá ser atractivo y recibir financiación por medio de eventos, en infraestructura, ¿cuál es el plazo de maturación de la financiación? ¿Cinco, seis, siete años? Entonces, intentaremos cazar a las inversiones y los encargos que serán obligación de la concesionaria en esos periodos, por ejemplo, con ciclos de inversiones como cinco, seis, siete años, para que la financiación pueda captarse. Bueno, que sí se obtenga financiamiento según los cargos, el cronograma fiscal y financiero del proyecto. El equipo financiero y económico del proyecto, por lo tanto, actuará al lado del equipo técnico. Intentarán entonces hacer un mapeo, digamos, y un, bueno, una línea del tiempo para pensar, claro, en el flujo, el flujo del proyecto y en el financiamiento también. Bien, algunas lecciones muy básicas también, tareas como enfocarse en las inversiones iniciales, que no deben ser excesivas, es decir, para que pueda seguir el flujo del concesionario y deben ser inversiones razonables al principio, al comienzo de la concepción, principalmente cuando no hay ingresos en caja y en sectores más maduros como, bueno, carreteras, por ejemplo, si es posible mezclar activos antiguos con activos nuevos. Greenfield con Brownfield, al inicio de la concesión, entonces sí habrá flujo de caja, entrada de caja. Es la parte de estructuración y después, en un segundo momento, durante la licitación, pensar en los requerimientos que, bueno, vamos a hacer. Toda entidad estructuradora tiene en cuenta que, bueno, de no hacer exigencias, demandas excesivas para atraer como máximo, lo máximo posible a los inversionistas, claro, un fondo de inversiones, por ejemplo, que, bueno, si le resulta difícil cumplir con demandas tradicionales, como antes hacíamos en el estado de San Paulo, hace algún tiempo aceptamos en la mayoría de los proyectos la comprobación de la capacidad técnica por medio de individuos, de personas individuales. En algunos casos excepcionales, requerimos capacitación técnica por medio de empresas para intentar ampliar el número de personas que queremos tener en el proyecto, siempre y cuando, claro, cumplan con los requerimientos económicos. Una revisión también de la exigencia del patrimonio neto. Pues, claro, ni siempre podremos dejar a lado este requerimiento, pero es un requerimiento que puede ser limitante a la participación de ciertos actores en el proyecto y será más difícil, por ende, la financiabilidad del proyecto, tener en cuenta los requerimientos obligatorios a la participación. Y también tenemos claro la ejecución contractual del contrato con el intento de atraer a financiadores y la ejecución contractual. En cláusulas de contrato, en las provisiones, asegurarse de que el financiador tendrá primero una información real y fiable y acercar más a los financiadores a la ejecución del contrato para que tengan el conocimiento de la estructura de la concesionaria y la ejecución misma para que puedan intervenir antes de que salga mal, muy mal algo. Tenemos el acuerdo tripartito en Sao Paulo y hace mucho tiempo que se utiliza hace mucho tiempo, pero todavía no ha sido activada. Es decir, ni siempre entendemos cómo podemos atraer al financiador. Es algo que enfocamos siempre y además cuidado con el número de autorizaciones, permisos requeridos previamente a la financiación, tener además esto en cuenta en qué casos es necesario. El otro aspecto también tiene que ver con especificar algunas cláusulas de restricción amigable, cláusulas de way out, como decimos, de inviabilidad de obtención de financiación. En algunos casos particulares, las partes podrán salir del contrato de la concesión si ya no es factible el proyecto. Y es muy importante que los inversionistas tengan conocimiento de que esta es una prohibición de contrato. Y también, claro, otra tarea de casa más, mecanismos de solución de controversia que sean mínimamente vinculantes, es decir, más allá del arbitraje, que es algo que ya ni siquiera se discute su relevancia y su necesidad, pero hemos intentado desarrollar también y estudiar comisiones técnicas juntas, soportes que tengan un cierto nivel de vinculación. Y, por lo tanto, aporten esta seguridad de que la solución será resuelta en una estructura ya considerada. Son los aspectos, las tareas de casa que tenemos que hacer siempre al estructurar un proyecto micro. Claro, sin pensar en el nivel macro. Seguridad regulatoria, seguridad institucional, que es el punto de arranque para asegurar realmente la seguridad de las inversiones. Gracias, Marina. Realmente muy importante saber que el poder concedente tiene en cuenta las cláusulas del contrato, las características de estructuración del proyecto, estas innovaciones de estructuración. Ahora quisiera preguntarles a nuestros tres panelistas, en base a su experiencia, cuáles son los principales desafíos y rícolas para estructurar una ADD y cómo mitigar los riesgos para mitigar el riesgo de crédito del proyecto. Federico, por favor, puede empezar. Gracias. Buenas tardes a todos los participantes, a mis colegas del panel, a Silvana. Silvana, es una pregunta, la pregunta de un millón de dólares, ¿verdad? Ahora, sobre todo con la inflación, pero bien. ¿Sí? ¿Me oían bien? Sí, le oímos bien. Es un tema relevante. Es que tengo un poco de interferencia acá, así mejor que me lo quite. Perdone. ¿Puedes repetir la pregunta nuevamente, Silvana? Sí, los principales desafíos y riesgos para estructurar una APP y cómo mitigar los riesgos para mejorar las clasificaciones de crédito del proyecto. Perfecto. El principal desafío es saber quién está manejando el proyecto, la entidad pública, el órgano público. Muchos clientes llegan al estudio y dicen, ah, un municipio tal quiere hacer un proyecto de APP. ¿Qué le parece? Y lo primero que le pregunto es, ¿ya hizo otro proyecto de APP antes? ¿Sabe en qué está entrando los desafíos que va a enfrentar, todos los niveles que tiene que pasar? ¿Dónde llegará al final del túnel el tiempo que le tomará? Si la respuesta es no, ya tendremos un desafío grande. No, es el estado de San Paulo, es otro estado, Bahía, Piauí, Minas Gerais, Federación, municipios. Bueno, el primer problema entonces ya está resuelto, porque si ya tienen esa experiencia. Claro, todos lo habrán hecho, hecho algo por primera vez, pero si pensamos en estructurar algo con la experiencia como las que oímos acá, excelentes experiencias del estado de San Paulo y otros estados, si es algo que, bueno, nos permite resolver este problema. El segundo problema, en mi opinión, es el balance. Un equilibrio en todo evento, todos los eventos que acudimos en forma remota, presencial, alocación de riesgos adecuada, todos hablan de eso, pero es así. Porque en muchos contratos, la parte concedente dice, bueno, lo estoy delegando a un privado y el privado tiene que hacer lo que pueda con lo que le entregué, toma, que el hijo te pertenece a ti. Pero sabemos que las cosas no son así, porque si todo sale mal, vuelve a la parte concedente, deben tener como mínimo la conciencia de que no puede, no se puede transferir riesgos. Yo tengo estos riesgos, todo lo demás es riesgo tuyo. No, no es así, no es la manera más adecuada, es algo que agrega más riesgo al proyecto y mientras más riesgo al proyecto. Y si el financiador, bueno, se fije en eso, no va a cobrar más caro, quizás no cobre más, pero quizás diga, no, no está adecuado con nuestra línea, nuestra política de crédito, el banco, el fondo no va a aprobar. Este bono no será factible y, bueno, si se aprueba, el costo será probablemente más alto. Si volvemos a la origen de las APPs en Inglaterra, el tema, bueno, ¿para qué servía el dinero público que invertían en el proyecto para bajar? El riesgo de crédito jamás consideraron ellos ahí donde se creó el producto, el riesgo, que el riesgo de crédito no se pagara. Es algo típico nuestro, típico de Brasil, digamos, quizás de otros países, pero en la origen era algo que existía. El dinero, el tiempo, costo de crédito, costo de capital. En nuestro caso también es así, pero el aspecto principal es el riesgo de crédito de la concesionaria, de que no reciba el dinero. Pero es el otro tema. Bueno, ¿cuál es la capacidad de pago de esa entidad pública, de que efectúe los aportes, los pagos y todo lo que tiene que invertir en el proyecto? Porque es posible que tenga experiencias, que haga hecho muchas cosas, que tenga un contrato balanceado, pero si no tiene una situación fiscal de caja que le permita hacer esos desembolsos en tiempo y modo, tendrá un grande problema. No sé si, bueno, me pasé del tiempo. No, no, perdón. Bueno, bueno, pero después puedo aportar más. Gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Coincido con Federico, con todo lo que dijo Federico. Y yo diría lo siguiente. El reto en términos de estructuración, en mi opinión, es, bueno, que los equipos del gobierno tengan las habilidades para estructurar proyectos. Ese es un reto. El proyecto, bueno, tiene que, bueno, realmente tener sentido. Tiene que tener un objetivo, aportar algo al Estado, bueno, bajar costos para la sociedad. Hay un poco de interés político, en mi opinión. Y si no tienen realmente algo, estos pilares que sostienen el proyecto, realmente no creo que funcione. Los retos en la estructura, en mi opinión, es que le faltan instrumentos al sector público, al privado, para que puedan crear un proyecto de manera conjunta. Entonces, tengo experiencia con otros mercados. Pero en el caso del Perú, hay un proceso muy similar a los acercamientos sucesivos. Se le lleva un proyecto al gobierno federal, el gobierno vuelve con un equipo técnico contratado, tiene un diálogo de altísimo nivel y el proyecto, entonces, se factibiliza, incluso en el caso del que habló Frederico. Y para culminar y hablar de los, esos temas clave, riesgos y mancabilidad. Es decir, tenemos las problemáticas sobre la demanda. Marina también habló de eso. Y el Brasil todavía tiene vergüenza, está muy tímido en pasar ese riesgo de una manera más concreta al gobierno. Y hoy por hoy, vemos las consecuencias en proyectos de aeropuerto, carretera. Tienen una cierta vergüenza en tomar riesgo, como dijo Frederico. El otro tema también es, bueno, en el caso de Colombia, que tiene mecanismos cada 10 años, analizan las demandas del proyecto, reequilibran. No sé si hay soluciones. Este es mi mensaje. Si hay soluciones que se pueden implementar. En el caso de Brasil, también hablamos de la subjetividad de cláusulas. Quizás porque somos latinos, bueno, el seguro hay que contratar un seguro, según la práctica del mercado. Pero, ¿cuál es la práctica de mercado? El proyecto tiene que estar actualizado. Utilizar tecnología actualizada. Bien, lo que siento es una falta de, o más bien un exceso de subjetividad de los contratos. Y, además, el proyecto de infraestructura es un instrumento financiero. Si tengo visibilidad de flujo de caja, CAPEX, operación, tengo que poder visualizar cuál es el flujo de financiación que necesito. Es una manera muy clara de pensar en estructuración. Y el desafío de Brasil, quizás, bueno, es que son proyectos de APPs que dependen fuertemente de ingresos del gobierno, por ejemplo. APPs de hospitales o de educación. Bien, en el Brasil todavía no tenemos una estructura sólida de bancabilidad, de transferencias al sector público o al privado. Este flujo realmente no es seguro lo suficiente para estructurar el financiamiento. Sí, hay soluciones creativas. Algunas personas intentan crack the code, encontrar caminos, fondos de participación a nivel federal, transferencia de impuestos. Todavía no estamos ahí, pero, no sé, quizás todavía tengamos que seguir avanzando más fuertemente. Gracias por su atención. Claudio, hola, ¿me oyen correctamente? ¿Qué horas que no sé? Buenas tardes a todos, Silvana. Bien, voy a plantear nuestra visión como estructuradores. Nosotros, entonces, actuamos del lado del gobierno como asesores. Asesoramos proyectos de APPs y concesiones. Y también, cuando nos contratan del sector privado, es decir, cuando, claro, tienen que invertir recursos, tiempo para participar de una licitación, tanto del lado público como del privado. Y enfocaré algunos aspectos diferentes de los que fueron planteados. Siempre me fijo en tres aspectos fundamentales, que son riesgos en la toma de decisión para que avance el proyecto. Si tengo que analizar el proyecto de otra manera, primero, el riesgo político, es decir, tenemos que hablar del compromiso de la alta gestión del gobierno con el proyecto. Es fundamental que se comprometan desde el inicio, desde el comienzo. Y en muchos casos, bueno, tenemos una transición de gobierno. Como les decía, bueno, hablaba del riesgo político y del compromiso de parte del gobierno, del alto nivel de gobierno desde el comienzo. Y hay como mitigar todo eso con un plan de comunicación muy claro desde el principio, con todas las partes involucradas y la población también. Porque al tener un plan de comunicación y incluir también a la población para apoyar el proyecto, dependiente de transición del gobierno, el proyecto sigue adelante. Nuestra visión es algo fundamental en todo y cualquier proyecto de concesión de APP. El segundo riesgo que identificamos en varios sectores es la previsión de inversión por el poder concedente, es decir, por el ente concedente. Cuando hay necesidad de un aporte de inversiones por el ente concedente, debe darse, bueno, preferentemente antes de la firma del contrato. Lo que no se haga después de la firma de contrato de concesión, porque eso seguramente representará un riesgo adicional al concesionario privado. Tenemos casos como ensaneamiento en contratos. Por ejemplo, hoy y por hoy, algunos proyectos se están estructurando con un nuevo concesionario privado para aguas servidas a catarillado. Y hay figuras de la compañía estadual que se mantiene como suministradora de agua a los concesionarios en algunos proyectos. La responsabilidad de inversiones, que sería de la compañía estadual, se le asigna al concesionario privado para evitar este tipo de situación. Y el tercer aspecto es algo que también se discute mucho en el Brasil, es la calidad del proyecto. Y bien, de hecho, quisiera remarcar que hemos avanzado mucho en el tema de calidad. También lo hemos oído de consultores internacionales que nos asesoran. El Brasil ha avanzado mucho, pero es fundamental fortalecer cada vez más proyectos bien cualificados, bien preparados para atraer a inversores que tienen interés en un pipeline de largo plazo en el país. Es importante contar con buenos estructuradores. Y quisiera además decir que, bueno, independiente de todo el soporte de los bancos como BNDES, CAIXA, también aportan a la estructuración y los multilaterales, pero en el Brasil tenemos nuestra jabuchicaba, como decimos, algo único de Brasil, que es la contratación vía pliegos o subastas, algo que no fue creado para contratar a consultoría especializada. Es algo pensado o creado para comprar un bolígrafo, un ordenador, algo totalmente objetivo. Contratar consultorías a través de subastas, por lo general, es, bueno, algo que no tiene una historia positiva. Algo que también hemos visto muchas veces, pues así podemos recalificar. ¿Quiénes están ayudando al gobierno a estructurar los proyectos? Hablé un poco de otros temas, pero en nuestra visión son cosas importantes en la estructuración. Muchas gracias. Puntos muy importantes para estructurar un proyecto. Marina, aquí hay una pregunta interesante sobre algunos sectores como sectores nuevos que no existen, en los cuales no había muchos contratos de APP o de concesión y que ahora son sectores que son una novedad. Marina, por favor, ¿cómo ven las diferencias entre la estructuración de sectores que son más maduros, como transporte de energía en comparación a los nuevos sectores, incluso los sectores sociales? Es una pregunta que replanteo. Es una inquietud que tenemos y que yo tengo cuando pienso en este panel. Me pareció que valía la pena decir que hay varias tareas que hemos hecho con relación a la estructura de proyectos y financiación en sectores más maduros, como carreteras, energía, transportes. Cuando vemos los nuevos sectores de nuevas concesiones, concesiones sociales de áreas verdes, los parques, hay muchos desafíos. Cuando vemos el ejemplo de los parques, hay un mercado que no sabemos exactamente quiénes son los jugadores cuando estructuramos la concesión de parques, sean urbanos, ambientales. No sabemos claramente qué player va a entrar porque no es un sector maduro. Aún todo no ha sido identificado y obviamente intentamos también dosificar las inversiones, dar flexibilidad a la exploración de ingresos. Si hay dificultades de definir cuál es el proyecto, referencia a qué tipo de ingresos vamos a considerar porque estamos proporcionando libertad y queremos el conocimiento del privado para poder explorar este activo. Y en el momento de la estructuración hay una gran dificultad en pensar en mecanismos de atracción y financiación porque no sabemos claramente cómo es este sector. Y eso es algo que me molesta porque cuando empezamos a pensar en la ola ESG, ¿por qué hay tanta dificultad de estructurar proyectos de parques o de colegios? Con la preocupación de la financiación de proyectos, proyectos de parques, generalmente son proyectos justos, salvo cosas como Foz de Iguazú, Fernando de Noroña, que son excepciones. Hay proyectos que pensamos que vale la pena y tiene sentido traer a la iniciativa privada para cuidar, explorar, manejar, darle beneficio a los usuarios, pero hay dificultades en dimensionar cómo hacerlo y cómo estructurarlo. Y los mecanismos tradicionales y son mecanismos muy enfocados en sectores tradicionales. Es el momento de repensar cómo podemos transformar esos proyectos en proyectos más atractivos y no perder la ventana de oportunidad del ESG. Muchas gracias a los otros panelistas también. Una pregunta de cómo podemos atraer más fuentes de financiación y cuáles son los principales retos para atraer más financiadores y fuentes de financiación para estos proyectos. Bueno, nuestra visión aquí, cuando se habla de fuentes de financiación, es reconciliar los fundamentos económicos del proyecto con su bancabilidad. De nada sirve tener un proyecto factible si voy a tener un índice de cobertura quebrado en algún momento del proyecto. Es importante que el flujo económico y financiero sea claro para tener suficientes garantías para que el banco decida financiar el proyecto. El primer punto que vemos aquí es el tema de la estructura de garantía que tiene que ser fuerte, tiene que ser robusta. O sea, en situaciones cuando posible debe haber un vínculo de ingresos a proyectos. Voy a dar el ejemplo de APP de iluminación pública en donde hay una conexión de ingresos que tiene una cobertura de garantía por ley para impedir que situaciones en donde el poder ejecutivo quiera interferir en el proyecto no sea un camino fácil. Debe haber un cambio de legislación y eso va a hacer con que la estructura de garantía sea más robusta. Punto número dos, que también cuando conversamos con los agentes financiadores es el tema de reglas de compensación que tienen que ser claras y claramente definidas. Y la compensación en algún momento si se da, en nuestra opinión, tiene que principalmente proteger al financiador del proyecto y después el saldo puede transferirse al concesionario, puede también ser visto de esa forma. Y punto número tres, algo muy objetivo y también ya fue planteado, el tema de matriz riesgo. Una clara definición para compartir los riesgos. Son riesgos entre público, privado y como Daniel planteó de forma objetiva, impedir la subjetividad para cuando haya cualquier controversia, se establezca claramente y en última instancia que el financiador del precio para transformar el proceso de financiabilidad en algo más rápido y con más éxito de factibilidad del proyecto. Ahora, hablando de fuentes de financiación para aumentar los bancos de desarrollo multilaterales y mercado de capitales, el primer mensaje sería una perspectiva de que BNDES permita que otras fuentes participen de los proyectos. El BNDES cada vez se abre más al mercado de capitales, pero es un camino que puede ampliarse. Y con la práctica del uso de forma más abarcante de la estructura de Project Finance sin garantías durante la concesión, eso incrementaría la capacidad de atraer otros creadores al proyecto. Algo que en lo cual insisto hace tiempo en el sector de infraestructura, porque los puertos o los ferrocarriles tengan parte de sus ingresos en dólares. Vamos a encontrar un bolso en dólares. Esa es otra forma de pensar en ampliar la cantidad de bolsos. Y el mercado de capitales tiene un rol importante, pero no es profundo como el pipeline de infraestructura de Brasil exige. ¿Cómo puede atraer a otros creadores? Tenemos que mejorar las cláusulas del término anticipado. Hay situaciones, concesiones peleándose para recibir la compensación. Vamos a crear cláusulas objetivas y saber en cualquier momento cuál es la compensación. Y eso puede atraer a otros creadores para financiar estos proyectos. Federico, gracias. Quiero aprovechar el gancho de tu planteamiento, que es el tema del dólar y del cambio. Y ese marco del cambio, la revisión del marco del cambio, nos ayuda a un exportador para hacer un contrato con un ente de infraestructura y mitigar el riesgo. Y si quiere, puede obtener préstamos en el extranjero para no sentir el riesgo. Cambia. Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que hacía ese tipo de operaciones con trading de commodities. Compraba en Asia, vendía en Europa. Y el hedge del negocio era la operación financiera en el Brasil. Claro, no es exactamente a lo que nos referimos, pero eso existe y se puede hacer. Pero había una ley que no lo permitía. Si la ley se cambia y lo permite, vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo. Otra cosa es la creatividad en áreas como las metrópolis o áreas de puertos o carreteras que conectan las urbes. Podemos utilizar prioridades como el plan de la unión, deshacerse de muchas propiedades. Hay un estudio que se hizo en el pasado. Esa red de propiedad, no todo sirve, pero hay propiedades premium que pueden ser utilizarse para algo. Por lo tanto, la creatividad que podemos usar no tiene límites. Proyectos con áreas, con mucha aguas, como una hidroeléctrica o hasta un puerto. Claro, podemos crear generación con base en el hidrógeno. Puede ser un ingreso adicional como generación de energía. Por ejemplo, en vertederos. Eso es algo que podemos tener en mente y obtener más fondos con estos proyectos y estas novedades. Muy interesante oír sus planteamientos. En realidad, el gran reto será financiar los proyectos bilionarios que se están lanzando. Y esos proyectos necesitan de todas estas fuentes de financiación trabajando juntas. Lo que es interesante, porque en el pasado creábamos sobre la creación del mercado de capitales y cómo evolucionaba en el Brasil. Y este año hemos tenido un récord de emisiones. A lo mejor ha sido el mejor año del mercado de capitales en el Brasil. Por lo tanto, es un producto más duro en términos de emisión. Las emisiones y las financiaciones que son en dólares. Hay sectores, hay sectores como en el sector de energía, vemos contratos, el BID Invest haciendo nuestra propaganda. Ya hicimos dos financiaciones con APPs dolarizadas. Eso está empresando. Cuando la ley sea cambiada y esa fuente de financiación será muy explorada. Pero de cualquier forma, tenemos el desafío de reunir las fuentes en esos proyectos de miles de millones que vemos en los sectores de agua, saneamiento, transporte. Necesitamos ayuda de todos. Y la última pregunta, como tenemos poco tiempo, tienen que contestar rápidamente. ¿Cuáles son los principales aspectos que posibilitan la participación de nuevos inversionistas, operadores, empresas privadas? ¿Cómo podemos traerlos a este mercado? ¿Cómo atraer a las empresas internacionales para que inviertan en el Brasil? Vamos a empezar con Federico. Bueno, yo hablaría todo el tiempo y un poco más, pero tenemos un entorno institucional que está mejor en el país, independientemente de quien sea presidente, senador, diputado. Bueno, tenemos que transmitir la imagen de un país que es consistente, que hace lo correcto, porque el inversionista nos compara a Chile, Colombia, Sudáfrica, Turquía. Y nunca estamos en la parte delantera de la cola. Coincido completamente con lo que Fred acaba de plantear y mi cuestionamiento es el siguiente. ¿Qué es relevante para poder atraer las inversiones, una estructura de contrato sofisticada o limitado, estabilidad reglamentaria y regreso a las dos dimensiones que mencioné? Yo creo que el macro, a partir de la capacidad regulatoria institucional, seguridad legal, ciertamente la primera dimensión que cualquier inversionista va a ver, porque el proyecto, el contrato, que es parte de la segunda etapa, pero si no cuidamos la primera dimensión, es más difícil atraer nuevas inversiones. Esto coincido. Bueno, yo añadiría lo siguiente, algo que echamos de menos, no hay plazo para estructurarse, los pliegos son cortos, 60, 90 días, yo ampliaría el plazo y también ser capaces de ofrecer proyectos con estructura, con lo mínimo de ingeniería, porque es imposible evaluar a corto plazo. Además de todos los temas y todas las necesidades y un buen ambiente jurídico normativo, algo que vemos es que hay una necesidad de pipeline robusto, consistente y claro, sector por sector. El inversionista internacional no viene aquí para gastar recursos, tiempo para dos proyectos, quiere un pipeline de largo plazo, un pipeline de buena calidad, es muy bueno para traer el nuevo inversionista. Muchas gracias por su experiencia. Podríamos quedarnos aquí discutiendo proyectos que funcionaron, que no funcionaron. Aquí tengo una lista de 10 preguntas más. Agradezco a todos concluyendo, diciendo que es importante estructurar la APP, viendo los riesgos y hacer lo máximo para aprimorar esta estructura. Muchas gracias.